Hola, bola sin maneja Emergemos de la mismísima necrópolis de Hierápolis, esta vez para traerles un informe sobre filosofía griega Vamos a tratar de que algún griego nos responda acerca de qué es la filosofía del fútbol para él Así que en estos parajes donde una vez floreció el griego, lo que vamos a intentar averiguar es si hay supervivientes Así le podemos preguntar sobre la conjunción de filosofía y fútbol Es decir, qué opinaría Sócrates del equipo de Leo Benjáquer que ganó la Eurocopa en Portugal Nos parece que estamos viendo un grupo de supervivientes de la era griega Así que nos vamos a dirigir hacia ellos en otra misión sin precedentes de bola sin manija ¿Ustedes son de acá? ¿Leo Benjáquer? ¿Qué diría Sócrates? ¿Estaría en contra de Leo Benjáquer Sócrates o no? Argentino, argentino, de bola sin manija Hola De bola sin manija Hola, bien Maradona Sí, Maradona Ortega 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 Muy bien Ortega fue al Fenerbahce Fenerbahce Sí, Ortega ¿Tú eres del Fenerbahce? Sí Sí ¿Todo Fenerbahce? No No ¿Tú no? ¿Tú? Galatasaray No Ajá ¿Tú sabes Galatasaray? Yo les voy a cantar algo Que yo turco... turche... no, pero... Sos de fenerbahce Sos de fenerbahce Solo esto Solo eso, lo sé.